El más importante consejo que yo puedo compartir contigo hoy no tiene nada que ver con éxito exterior. Lo que estuve hablando es cómo centrarte en montar una empresa o cómo tener éxito perfecto. Pero de nada va a servir ese éxito por fuera si al final estás roto por dentro. Entonces ahí el consejo más importante de hoy es cómo alcanzar la felicidad por dentro independientemente de lo que suceda por fuera, independientemente del dinero, de la situación política, de la gente que te quiera más o que te quiera menos. A ver si nos entendemos con Álvaro Pérez Catar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general, Mariel Gorrín, en la gerencia de producción, Michelle De Sousa, en la jefatura de producción, Darklyn Rodríguez, en la coordinación de producción, Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje, Freddy Tapia y Jan Bastidas. La música original está a cargo de Horacio Blanco, en la composición y coros. La orquesta sinfónica Gran Mariscalía y Acucho, dirigida por Elisa Vegas. El piano es de Prisca Dávila, los beats son de Joabit. Los coros femeninos son de Liana Malva y la mezcla de José Miguel Palacios. Todos bajo la coordinación de Ana María Díaz. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda la Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio, OndaLasuperestación.com. Ahora también tenemos nuestra página web, AVERSINOSENTENDEMOS.COM y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com barra AVERSINOSENTENDEMOS. Bienvenidos y vamos al grano. El éxito es un término subjetivo. Su definición corresponde a cada uno y es tan variopinta como seres humanos hay en el mundo. Para algunas personas el éxito es tener dinero o reconocimiento. Para otros es tener una vida sencilla y tranquila. Para algunos es viajar y recorrer el mundo. Para otros es tener una vivienda propia o establecer una familia. Tener un hijo, establecer una relación de pareja o simplemente ser un alma libre. Independientemente de lo que el éxito signifique para unos u otros, sin duda todos lo deseamos, de acuerdo a nuestra definición. Y uno que ha tenido éxito pero que además se atrevió a escribir sobre ello, es un español llamado Anzo Pérez. Es empresario, conferencista y autor de los libros Los 88 Peldaños del Éxito y Los 88 Peldaños de la Felicidad, entre otros. Con él estaremos conversando en la próxima parte sobre su propuesta para alcanzarlo. Esto es saber si nos entendemos. Quédense con nosotros. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando. A ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. Continuamos con más del programa. Y a esta hora tengo el gusto de recibir a uno de los emprendedores, autores, conferencistas españoles más brillantes y reconocidos. Se trata de la mente creadora de 8belts.com, un extraordinario método que consigue enseñar un idioma en tan solo ocho meses. Nuestro invitado, dentro de otros reconocimientos que posee, ha conseguido el premio a emprendedores de Deloitte, el premio emprendedor del año en España, el premio por el estado de Ohio a la mejor trayectoria profesional y el premio al exalumno del año en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Ha trabajado para el FBI y la ONU. Ha sido intérprete de Barack Obama. Pero sumado a todo esto, ha sido actor de cine. Ha protagonizado hasta un largometraje. Ha publicado un disco. Ha dado conciertos en nueve países. Toca nueve instrumentos musicales. Cuenta con cinco titulaciones universitarias y domina nueve idiomas. Todo esto, y suena impresionante, pero cuando ustedes ven la imagen de la persona que tengo, Vidasun junto a mí, dices, bueno, ¿cómo le he dado tiempo en los años de vida que tendrá, que ya me dirás cuántos son, para hacer tantas cosas? Se trata de Anso Pérez. Anso, bienvenido al programa. Un gusto recibirte. Un placer estar aquí contigo, querido Álvaro. Y, bueno, me he cansado escuchando el currículo, me he cuentas cosas, pero ahora falta todo lo que hago mal, que eso es mucho más grande, es una lista mucho más grande. Otro día sí que les hablamos de todo lo que hago mal, ¿vale? Eso es lo que me salió bien. Pero por cada una que salió bien, hubo diez que salieron mal. Un placer estar aquí contigo. El placer es mío. Y, además, te agradezco mucho que has sacado un tiempo de tus vacaciones para conversar con nosotros. Los que van a ver esta conexión a través de las distintas plataformas notarán que tú estás como una piscina de fondo. Estás en Italia en este momento. Sí, es cierto, estoy en Italia. Uno de mis países preferidos, bellísima, Italia, son así, sardeña. Un bel posto. Anzo, ¿cómo es la vida de un emprendedor como Anzo Pérez normalmente? Desde que se levanta hasta que se acuesta a dormir. Bueno, pues lo cierto es que yo creo que suena más difícil de lo que es y creo que suena como más glorificado de lo que es. Yo no quiero quitarle mérito a lo que yo he hecho, pero sí que hay mucho esfuerzo detrás, hay horas y horas de dedicación, pero en mi caso también son un montón de hitos fáciles de paquetizar. Si aprendes a tocar un instrumento, pues no sé, si tocas nueve instrumentos musicales, pues es uno más a la lista o un idioma más. Ahora ya no estoy intentando añadir más instrumentos, no estoy intentando añadir más idiomas, porque lo difícil no es añadir un idioma, lo difícil es consolidarlo y mantenerlo, y lo mismo con los idiomas, con los instrumentos. Entonces ya no intento abarcar más, ahora lo que intento es consolidarlo, lo que tengo, porque es difícil mantener tantos idiomas vivos. Pero tampoco es tan complicado, yo marché a Estados Unidos con 15 años, solo y sin familia, y ahí empecé a hacer un montón de cosas, y hay una mentalidad que para mí es la mentalidad del sí, y es cuando te propongan cualquier cosa, la respuesta inicial es sí. Ya después vamos a entrar a negociar, ya vemos si después se acaba consumando, si no se consuma, pero de entrada la respuesta es sí. Oye, ¿te interesa ir a Estados Unidos? La respuesta es sí. ¿Te interesa ir a Francia? La respuesta es sí. ¿Quieres ir a trabajar en la ONU? Hay un casting para una película, ¿te quieres presentar? De cabeza. ¿Pero tú sabes actuar? No, no tengo ni idea, pero yo de entrada voy al casting a ver lo que pasa. Y por suerte acabé obteniendo el papel principal de un largometraje. Solamente no funciona una vez, yo fui a 50 o 70 o 80 castings más, y no volví a conseguirme un papel principal. Trabajé en nueve películas, solamente una como protagonista, en el resto como secundario, pero ya después no conseguí hacer mucho más en el cine, así que no tuve grandes éxitos en el cine, hice esas nueve películas y nada más. ¿Y cómo lo recibo eso? Muy bien, no pasa nada, no era el campo para mí, no es un fracaso, es una forma de experimentar, aprender, y eso en cuanto a la respuesta de las cosas que he hecho. Entonces una mentalidad del sí. De entrada vamos a decir que sí. Oye, ¿te interesa un proyecto de...? Bueno, aquí hay un matiz, ¿vale? Cuando estás empezando, la respuesta más importante es sí. Cuando te empiezas a consolidar, la respuesta más importante es el no. ¿Por qué? Por un principio que te voy a contar y que le va a gustar mucho a ti y a tus seguidores. Y dice lo siguiente, el éxito es como una T, la letra T. La letra T tiene dos palos. Tiene el palo horizontal, este representa la expansión y la dispersión. Al principio esto es muy importante, pero es muy importante en la fase 1 y es terrible en la fase 2. Ahí es donde entra el palito vertical. Entonces el éxito es como una T. Primero tienes que expandir mucho para detectar mucho y para identificar las áreas de talento. Si te expones mucho, identificas mucho. Pero una vez encuentras tu área de talento, te metes en el palo horizontal y el palito horizontal representa la profundización. Es lo contrario de la dispersión, es el poco, es el poder del poco. Por eso al principio cuando estás empezando, la respuesta correcta siempre es sí. De entrada quiero escuchar más. Sí, ¿te interesa un casting? Sí. ¿Te interesa bailar swing? Que yo bailo el swing. Sí. ¿Te interesa aprender chino o ruso o alemán? Sí. ¿Te interesa aprender a tocar el saxofón, la batería, el piano, la guitarra? Sí. Pero llega un punto en el que tienes que enfocar y ahí viene el palito vertical. Y eso para mí representa no tanto mi día a día, pero sí mi vida. Anzu, ¿te atreviste a escribir tres libros? Y digo te atreviste porque yo como autor también siento que de alguna manera es una suerte de riesgo que se corre cuando tomas la decisión de plasmar en letra impresa tus opiniones o tus puntos de vista acerca de la vida y sobre todo cuando lo haces desde la perspectiva del desarrollo humano, el liderazgo, el desarrollo personal. He tenido la oportunidad de leer varias veces o de consultar en varias oportunidades uno de esos libros, Los 88 Peldaños del Éxito, llegó a Venezuela y además el prólogo es de Pablo Motos, uno de los presentadores de televisión más reconocidos de España. Un libro muy interesante y práctico, pero también, como decía hace un momento, es un riesgo que se toma cuando tomas la decisión no solo de escribir, sino también de hablar del éxito considerando que el éxito puede ser bastante subjetivo, tiene diferentes formas de interpretarse o de entenderse de acuerdo a la persona. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Por eso yo intento no definir nunca el éxito. Siempre me han preguntado ¿qué es el éxito? Y yo digo, me encantaría poder responder a eso, pero no estoy capacitado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que definir su propio éxito. Yo no puedo venírselo a definir a nadie. Ahora, aquello que cada uno defina como su propio éxito, ese libro, Los 88 Peldaños del Éxito, o el segundo libro, La Inteligencia del Éxito, te van a dar 88 formas de conseguirlo, que son clics mentales que te van a acercar un poco a aquello que tú definas como tu propio objetivo. Y en el último libro, realmente son cuatro libros, porque hay uno que es una especie de... Es un libro a medias, porque es una versión de ese libro que tú tienes y se llama Los 88 Peldaños del Éxito Musicales. O sea, que ese sería el segundo, La Inteligencia del Éxito es el tercero, y mi último libro es Los 88 Peldaños de la Gente Feliz. En los cuatro libros, el último, Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, es el más poderoso. ¿Por qué? Porque no habla del éxito exterior, habla del éxito interior. Y de los dos, ese es el más importante, cómo conseguir el éxito interior. Sobre el éxito interior, me gustaría que habláramos en la próxima parte. Me encuentro con Anzo Pérez, escritor español, conferencista, uno de los más reconocidos de su país, quien ha tenido la oportunidad de participar en distintas plataformas de conferencias, de charlas TED, hasta grandes eventos alrededor del mundo. Anzo, con nosotros, ya venimos con más, a ver si nos entendemos por Onda, la superestación. Continuamos con más del programa, Anzo Pérez es mi invitado, Anzo es escritor, emprendedor, conferencista, uno de los más reconocidos en su país natal, España, nos atiende desde Italia, disfrutando de sus vacaciones, hablando acerca de sus libros, entre otros temas que he querido abordar con él como emprendedor y como una persona que se ha atrevido a hablar del éxito, a hablar de la felicidad, temas muy profundos a la vez que se pueden entender de una manera muy subjetiva o distinta de acuerdo a la persona. Tú me decías en el corte pasado, Anzo, que tu libro, Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, que es el más reciente, es para ti el más importante y a la vez el más profundo alrededor de la naturaleza humana y de lo que tú sugieres para alcanzar la felicidad. ¿Crees tú que la felicidad es un estado al que se llega o es un camino que se transita? Bueno, o sea, realmente no están reñidos. Es un estado que se va consiguiendo mientras se transita. Es un cúmulo de instantes. Entonces, esto es muy interesante. El objetivo no es llegar a algo gigante, lejano, alejado, no. El objetivo es conseguir que este instante sea perfecto. Pero en realidad es mucho más fácil porque este instante ya era perfecto. Incluso cuando te partes un pie. Incluso cuando te dan una mala noticia. El instante es perfecto. Lo único que tenemos que conseguir es entender y cristalizar la perfección de ese instante presente. La perfección del instante presente. ¿Qué significa esto? Imagínate que te dan una mala noticia o te partes un pie o tienes que estar en una cama de un hospital durante seis meses. Para la mayor parte de los seres humanos eso es un revés muy difícil de digerir y se va a traducir en sufrimiento. Lo vamos a pasar mal. Pero ese sufrimiento se podría evitar. El único motivo por el que tenemos ese sufrimiento es porque lo generó la mayor fábrica de sufrimiento que existe en el mundo. Que de hecho solamente hay una fábrica de sufrimiento en toda la historia. Y esa fábrica de sufrimiento se llama la mente humana. Es imposible sufrir si no está activa la mente humana. ¿Por qué? Porque todo sufrimiento siempre parte de un único pensamiento. Cortar ese pensamiento es cortar el sufrimiento. Entonces imagínate que estamos postrados en una cama de un hospital. ¿Vale? Y consideramos que es una situación terrible acabamos de un accidente y ahora estoy muy preocupado por el futuro. Fíjate que interesante. Preocupado ya es un pensamiento. Estoy preocupado por qué le va a pasar a mi pie. Si puedo caminar, si no puedo caminar, cuántos meses estaré aquí, cómo será la rehabilitación, cómo será la factura si es que tengo que pagarla del hospital, qué pensarán mis amigos de mí. Todo eso son pensamientos. Si consigo cristalizar este momento presente, quedarme aquí presente ahora mismo sin hacer dos cosas, entonces estaré eliminando el sufrimiento. Estas dos cosas que hay que hacer, ni proyectar hacia el futuro, ni lamentar el pasado. Cuando no proyectas hacia el futuro y cuando no lamentas el pasado, solamente queda un simple instante y ese instante cuando no se hace proyecciones al futuro ni lamentos del pasado siempre es perfecto. ¿Cómo es este instante con un dolor en un pie? El instante es perfecto. Lo que pasa es que el dolor lo voy a traducir en algo terrible para mi vida. Ahí empieza el sufrimiento. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Si consigo detener la máquina de sufrimiento que representa la mente humana, entonces elimino el sufrimiento de mi vida. El libro que yo escribí, Los 88 Peldaños de la Gente Feliz, te da un camino de 88 pasos para domesticar y amansar la bestia que es la mente humana. Si lo consigues, el sufrimiento de tu vida desaparece. Y es algo además a lo que todo este tema de la pandemia mundial, el confinamiento y todo lo que ha venido ocurriendo recientemente nos invita a realizar ese ejercicio de vivir el momento presente y a entender de manera mucho más clara, más allá de lo que se pueda promover en este tipo de literatura o incluso alguna filosofía espiritual, religiosa, como el budismo, que siempre han hablado de la importancia de vivir aquí y ahora o en tiempo presente. Cada vez se hace más real la necesidad de entender y además de vivir con felicidad y gratitud el momento presente. Pero ¿sabes qué? Nos quedó pendiente la pregunta que te hice en el primer corte que tiene que ver con cómo es el día a día de una persona como tú, Anso. Es decir, esos hábitos, considerando todos estos logros que has alcanzado, todas estas experiencias que has tenido como conferencista, como escritor, debe haber mucha gente que tal vez aspire no solamente poder ver materializado su emprendimiento, sino también poder compartirlo y comunicarlo como tú lo haces. ¿Cómo es posible a tu edad y en todos estos años haber podido alcanzar eso? ¿Cuáles son esos hábitos que tú sientes que te han ayudado además de vivir en tiempo presente para poder alcanzar esos propósitos? Venga, pues vamos con una serie de consejos, peldaños como yo le llamo, porque al final para mí el éxito es como una escalera y hay pequeños peldaños que te acercan a ese éxito, ¿no? Entonces vamos a ver varios de ellos. El primero es mucha formación. Yo he invertido más de 100.000 euros en formación. Dices, ya, pero entonces hay que tener mucho dinero para invertirlo. Curiosamente no, yo no tenía nada de dinero. Ibas invirtiendo un poco, aprendiendo un poco. Con esto que aprendes obtienes un trabajo que te paga un poquito más. Con esto que obtienes sigues estudiando otro poco. A veces en la universidad, a veces por fuera de la universidad, a veces en vídeos de YouTube que no cuestan ni dinero. O sea, hay mil maneras de aprender en el siglo XXI. En el siglo XX muchas ganas, poca información. En el siglo XXI mucha información y pocas ganas. Tenemos toda la información del mundo en Internet. Entonces, el primer peldaño es cómo obtener conocimiento, qué le metes a tu cerebro. Porque todo lo que de tu cerebro sale es el resultado de lo que en tu cerebro entra. Pones información positiva, te devuelve soluciones positivas. El segundo, dije en la entrevista anterior que la respuesta siempre es sí. Cuando estás empezando, la respuesta siempre es sí. Oye, tengo un negocio de venta de coches. ¿Te gustaría trabajar conmigo? Sí. Sí, es gratis, es gratis. A lo mejor es dos semanas, un mes, pero voy a obtener un montón de información. Voy a ver cómo es eso. Y cuando esté allí, tengo una mente muy despierta para proponer mejores. No soy pasivo. Este es el peldaño número tres. Soy completamente proactivo. Veo qué se puede mejorar. Oye, ¿te has planteado hacer esto con los coches? Vamos a hacerlo y ver qué sucede. Está funcionando bien. A lo mejor podríamos ser socios. Y cambias la mentalidad de empleado a empresario. Un empleado piensa en cómo obtener 20 dólares por 40 horas a la semana. Un empresario piensa cómo hacer 40 ventas para obtener 200 euros por venta. En el primer caso te da 800 euros a la semana, 800 dólares. En el segundo caso te da 8.000. Esa es la mentalidad y además no tiene límite. Cuando tienes 40 horas a la semana tu tiempo se acaba. Cuando tienes 40 ventas podrían ser 400 o 4.000. Esa es la mentalidad de empresario. Y el consejo número cuatro para no extenderme demasiado, cuando tú estás, en mi caso, yo me voy a Estados Unidos con 15 años, lo que ya un momento atrévete, donde haces que sucedan cosas diferentes, son muy importantes, no puedes conseguir más que nadie haciendo lo mismo que todos. No puedes conseguir más que nunca haciendo lo mismo que siempre. Yo me fui a Estados Unidos pero yo sabía que iba a haber un montón de batacazos, yo no esperaba un camino de rosas. No, no, los batacazos están siempre y de hecho te anticipas a ellos, tú ya vas sabiendo que van a llegar. Como ya sabes que van a llegar, los batacazos, los golpes, los reveses no te hacen tanto daño. ¿Por qué? Porque el mayor daño del huracán no está en el huracán, el mayor daño del huracán está en no verlo venir. No está en que el huracán llegue, está en que tú no lo veas venir. La prevención ya es el 90% de la conquista. Entonces tú ya asumes que los problemas van a llegar, pero te armas de valor y dices, no pasa nada, vamos a enfrentarnos a ello. Y cuando llegue un día dices, no pasa nada. Último consejo, este es del libro número 4, Los 88 pelaños de la gente feliz. Súper importante, lo más importante que te voy a contar hoy. ¿Lo decimos hoy o lo guardamos para la siguiente entrevista? Lo guardamos para el próximo corte. Anso Férez es nuestro invitado. Quiero que me cuentes eso en la próxima parte, pero también, ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, el fetiche con el número 8? 8 belts, 88 pelaños de gente feliz, 88 pelaños del éxito, en la próxima parte lo conversamos. Ya venimos con más. No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos con Álvaro Férez Catar. Por Onda, la superestación. Continuamos con más del programa. Anso Pérez es mi invitado, es escritor, conferencista, emprendedor español, uno de los más reconocidos en su país. Ha hecho charlas TED, ha realizado o ha participado en diferentes escenarios alrededor del mundo, proponiendo diferentes estrategias para alcanzar el éxito, pero también la felicidad. Y estábamos conversando en el corte pasado acerca de sus tips para alcanzar el éxito y la felicidad y había un último que además pertenece al contenido de tu más reciente libro, Los 88 pelaños de la gente feliz que estaba pendiente. Sí, efectivamente. Mira, yo he dado conferencias por todo el mundo, di conferencias en ruso, en Kazajistán, en Alemania, en Alemán, en Portugal, en portugués y mucha gente me dice, oye, ¿cómo has hecho para conseguir todo eso? Y la verdad que yo no lo sé, ¿vale? Yo simplemente he dado un pasito, digo que el éxito es como una cadena y esa cadena es como un dominó, pero tú nunca sabes a dónde te lleva el dominó. Entonces, la clave para ponerse en marcha en un camino de mil millas está en ignorar las últimas 999 y centrarse solamente en la milla número uno. O lo que es lo mismo, en una cadena de fichas de dominó, simplemente encárgate de tirar la siguiente pieza, la siguiente ficha. Y ella será la responsable de darte información sobre la siguiente y la siguiente. Por ejemplo, si quieres montar un negocio y no sabes cómo hacerlo, solamente te vas a una feria donde ahí puedes encontrar proveedores. Y una vez, imagínate, a lo mejor quieres ser diseñador de moda, te vas a una feria de moda, no sabes nada qué hacer y esa es la ficha número uno. Ahí vas a encontrar la pista para la ficha número dos, que a lo mejor es dar con un fabricante. Ahí con el fabricante vas a la pista número tres, que es cómo crear tu primer diseño de la primera prenda de ropa. Ahí vas a dar con la pista número cuatro, que es cómo montar tu primera web. Pero tú en la ficha número uno no sabías todo eso. Por eso la clave está ignora el resto del camino y céntrate solamente en el paso uno. El mensaje que quería yo dar no era de lo que acabo de decir, no era de éxito. Lo que acabo de decir es un mensaje de éxito exterior. Lo expliqué en mi libro La inteligencia del éxito, que se vende mucho en América Latina, ¿vale? Pero el más importante consejo que yo puedo compartir contigo hoy no tiene nada que ver con éxito exterior. Lo que estuve hablando es cómo centrarte en montar una empresa o cómo tener éxito perfecto. Pero de nada va a servir ese éxito por fuera si al final estás roto por dentro. Entonces ahí el consejo más importante de hoy es cómo alcanzar la felicidad por dentro independientemente de lo que suceda por fuera, independientemente del dinero, de la situación política, de la gente que te quiera más o que te quiera menos. Y esta fórmula es quizá el consejo más rompedor de todos los que podamos hablar hoy. Dice lo siguiente. La felicidad no tiene un único nivel. No hay uno, sino ocho. Yo le he llamado los ocho cinturones o los ocho belts del éxito interior. Hay gente que está en el belt uno y esa gente sufre mucho. Tiene mucha amargura en su vida. Hay gente que está en el belt seis o siete u ocho y esa gente sufre muy poco y es tremendamente feliz. ¿De qué depende su belt? El belt depende de lo siguiente. No existe, cuando le preguntamos a la gente dónde vienen tus palabras, tus pensamientos, tus intenciones, respondemos, viene del interior y hablamos de nuestro interior como si fuera un único sitio, como una única cavidad. Pero esto es incorrecto. No existe un único sitio, lugar interior, sino dos. La bolsa negra y la bolsa blanca. La bolsa negra representa la negatividad, es la bolsa de las sombras, la parte más impura del ser humano y la bolsa blanca es la bolsa de la luz. Y fíjate qué interesante, cada vez que extraemos nuestros pensamientos, palabras, intenciones, desde la bolsa negra que es la de la sombra, se genera más sombra y cada vez que la extraemos desde la bolsa de luz, se genera más luz. Ahora entramos en la clave. La clave dice lo siguiente, todo lo que tú haces a lo largo del día viene siempre o desde la bolsa negra o desde la bolsa blanca. Lo que determina tu belt, tu cinturón en inglés, del éxito interior y por tanto de tu felicidad es muy sencillo, es una cuenta matemática y es el número de veces que hayas elegido la bolsa negra por encima de la bolsa blanca. Si eliges la bolsa negra un número de veces mayor que la blanca, tu belt es bajo. Y si eliges la bolsa blanca por encima de la negra un número de veces mayor, tu belt es alto. Cuando tienes un belt elevado, tú sufres muy poco. Entonces, la fórmula que yo le comparto al mundo es cómo elevar nuestro nivel de conciencia para ser tremendamente conscientes y atentos, vigilantes al número de veces que elegimos la bolsa negra para convertirla en bolsa blanca. Si tú estás súper atento y detectas cuándo estás elegiendo la bolsa negra para poderla cambiar en blanca, tú estás subiendo de belt en tu éxito interior, tu entorno se beneficia de ello, vas a ser mejor padre, mejor hijo, mejor empleado, mejor jefe y en consecuencia, tú estarás subiendo tu calibración y fíjate que interesante, cuando un miembro de su familia sube de belt, toda la familia sube un poquito de belt. Ese es el mejor regalo que le puede hacer. que es una manera además de comprometerse con echar mano del contenido de esa bolsa blanca, como tú la llamas, pensar en el beneficio que eso puede implicar para la familia y todas las personas que nos rodean. Quedaba pendiente la pregunta sobre el número 8. ¿Por qué utilizar esa referencia constantemente? ¿Por qué siempre son 88 peldaños? Bueno, efectivamente, todo lo que acabo de contar viene de mi cuarto libro que es Los 88 peldaños de la gente feliz. Si alguien está interesado lo pueden conseguir en Amazon porque en Venezuela creo que no se venden físicos. Los otros libros sí, pero el cuarto no. De todos mis libros justo yo recomiendo más el cuarto, Los 88 peldaños de la gente feliz. Y tú me dices, ¿por qué 88? Y la respuesta muy sencilla es que si hubiera 87 faltaría uno. Anso Pérez con nosotros. Anso, ¿qué papel, y ya casi cerrando la conversación, juega la vulnerabilidad en la vida de una persona que está buscando el éxito o está buscando la felicidad? Y esto te lo pregunto porque en estos momentos donde las redes sociales tienen tanto peso en la vida de las personas y hay tanta gente empeñada en mostrar la mejor parte de sus vidas y en hacerse notar como alguien exitoso, entre comillas, pero realmente o en la vida real puede a lo mejor estar experimentando situaciones que no comparten las redes, lo cual genera ansiedad en otros. ¿Qué papel puede jugar la vulnerabilidad en realidad y el asumirla como tal incluso aquellos momentos en los que efectivamente no somos tan felices? Te voy a dar una respuesta que no la doy actualmente y dice lo siguiente, ¿recuerdan los ocho cinturones del éxito interior, los ocho belts del éxito interior? Realmente hacemos preguntas para las que buscamos una única respuesta y yo cuando me hacen preguntas, me hacen entrevistas, digamos que estoy obligado a dar una única respuesta. Lo cierto, lo cierto, y esto que te voy a decir es muy elevado, es que no existe una respuesta, existen ocho y cada respuesta depende del nivel en el que tú encuentres. Por ejemplo, si alguien está en el belt 1, a lo mejor está en la apatía. La apatía significa que no quiere hacer nada con su vida. Una persona que a lo mejor odia el mundo, de hecho no tiene ningún tipo de motivación para hacer nada. Para esa persona, si yo consigo que tenga rabia y que tenga orgullo y que tenga una ira dentro de él para que odie su situación, esa respuesta que es tan baja de calibración, es una calibración muy baja, la ira, el odio, el orgullo, feo, es una calibración muy baja de esa respuesta. Sin embargo, para esa persona es muy bueno porque le va a permitir saltar al belt 2. En el belt 2 va a tener rabia, va a tener ira, va a tener orgullo, a lo mejor quiere ser mejor que otros, a lo mejor quiere aplastar a otros, eso en teoría no es bueno, pero es mucho mejor que la apatía, porque de la apatía al suicidio hay un paso, por ejemplo. Pero cuando estás en el belt 2, esa respuesta ya no te vale, ya hay que ir a por la siguiente. No te voy a dar las ocho respuestas, pero sí te voy a dar dos, la de bajo, la de belt bajos y la de belt alto. Y dice lo siguiente, cuando estás en un belt bajo, sobre todo si es muy bajo, entonces es normal que no te quieras mostrar vulnerable porque hay mucho miedo en ti. Vives en estado de protección, en el estado de protección lo que quieres es proteger tu éxito, proteger tu imagen, proteger tu talento y quieres paquetizarlo y venderlo como si fuera perfecto y precioso. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que te vean de otra manera. Esa es la respuesta para el que está en una calibración baja, pero para el que sube de belt y está mucho más arriba ya no necesita vivir en estado de protección porque está seguro de sí mismo, ya no tiene que vender una imagen, ya no tiene que vender una máscara. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a contar mis fracasos, te voy a contar yo me subo al escenario a día de hoy y cuento mis fracasos y no tiemblo, pero hace cinco años yo no hacía eso, yo contaba mis éxitos. A día de hoy puedo seguir contando éxitos pero ya no tengo ningún problema en contar los fracasos. ¿Por qué? Porque ya no necesito el mismo reconocimiento, no necesito la aprobación del público, ya me queda mucho por aprender, me queda un montón de cosas por aprender pero justo ya no necesito el reconocimiento. Entonces, para el que está en un belt más elevado da un salto de cómo vivir en estado de protección donde el mundo es un peligro potencial a cómo pasar de estado de protección a estado de confianza. Y en el estado de confianza no pasa nada si tu negocio va un poco mejor o un poco peor, no pasa nada si tus hijos a lo mejor no llegan a ser lo que tú querías que fueran porque tú ya no vives con ese miedo y que ¿sabes qué? Si mi hijo no quiere ser médico y quiere montar una tienda de tatuajes yo le voy a apoyar o si quiere ser hip hopero lo voy a ayudar. ¿Por qué? Porque sé que mi hijo ya no estoy en estado de protección. Cuando no estás ahí todos son peligros aparentes y en esos peligros tú sufres y te preocupas. Ese es el gran salto que todos deberíamos hacer. Anso Pérez, emprendedor, conferencista, escritor español, tiene cuatro libros publicados, entre otros, los 88 pendaños del éxito en el 2017, también la inteligencia del éxito en el 2016, los 88 pendaños de la gente feliz, el más reciente y el que más recomienda está disponible en Amazon para todas las personas que nos escuchan en Venezuela. Bueno, de hecho, todos están disponibles en Amazon. Y para seguir tu calendario de conferencias, de eventos, de actividades o estar pendiente de la información que compartes a través de las redes sociales, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, hago un taller que solamente hago una vez al año, que será una o dos veces al año, que será en octubre de 2019, 17, 18 de octubre de 2019 y entrando en mi página web es anxoperez.com entrando en anxoperez.com está toda la información, me pueden mandar también un mensaje directo por redes sociales y o yo o alguien de nuestro equipo pues llamará de vuelta. En caso de, yo soy empresario, mi empresa principal es 8belts.com que es 8cinturones.com Si alguien quiere aprender un idioma en ocho meses, pues tendría que entrar ahí, hacer una entrevista y si cualifica, pues podría formar parte de la familia 8belts que te permite aprender inglés en ocho meses, francés, alemán o chino en ocho meses. Muy agradecido, Anso, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Venga, muchas gracias. Un saludito, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Anso Pérez, escritor español, con nosotros a ver si nos entendemos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos de forma individual y como sociedad. Continúa explorando a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. Continuamos con más del programa ya casi cerrando, pero no antes de compartir con ustedes los tres primeros datos del libro Los 88 Peldaños del Éxito de Anso Pérez. Número uno, el enemigo de la vida no es la muerte, es el desaprovechamiento. La virtud de poseer conlleva la responsabilidad de no desperdiciar. Según el autor, la vida es una tienda de golosinas en la que solo hay una condición. El caramelo que no te comes, lo pierdes. Número dos, que el timón de tu vida sea la elección y no la inercia. De acuerdo a Anso Pérez, la mayor parte de la gente nunca llega a conducir, sino es pasajera en los autos de otros. Con esto se refiere a la importancia de tomar las riendas de nuestra vida o el volante y no dejar que esta nos lleve a cualquier destino. Número tres, que las utopías no puedan conseguirse no quiere decir que no deban buscarse. Anso sugiere que soñar es traspasar límites y propone lanzarnos detrás de los sueños, aunque la probabilidad de éxito no sea alta, pues la de las grandes hazañas nunca lo es. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram arroba alvaro rpk en la web alvaro rpk.com será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.